¿Cómo ha sido la experiencia del mercado orgánico? Considero que la agricultura orgánica, la comida que debe el ser humano consumir debe ser de buena calidad. Por eso me ha interesado y hemos estado trabajando en este tema. Hace unos dos años hemos estado aquí con los mercados campesinos, impulsado por el SENA, por una asociación que represento y con personas que les gusta trabajar, que les interesa y también hay personas que les gusta consumir comida limpia. Yo creo que esto es importante para el desarrollo, para el campesino, que cambiemos la cultura de equilibrar el ambiente a través de producir agricultura limpia. Todo lo del cambio climático, las situaciones han sido así por el deterioro del ser humano, de que contaminamos el planeta cada día con tanta industria, con tanta cosa, con tanto químico y a eso se ven los cambios climáticos, a eso se ven los fenómenos naturales que tenemos cada vez peores, que destruyen al ser humano. ¿Qué es lo que están produciendo ahora? ¿Qué han traído al mercado? Nosotros estamos produciendo hortalizas orgánicas, estamos produciendo helagras, estamos produciendo gulupa, huevos campesinos, la gente también, a todo lo que es del campo, la cuajada, los huevos de corniz, todo esto, la gente está en el campo produciendo y lo está impulsando acá en el mercado campesino. Señora Gloria Nájar, buenos días. Buenos días señora Clarita. Me gusta encontrarla en el mercado campesino, cuéntenos cómo ha sido su experiencia como agricultura orgánica, su experiencia con el mercado campesino y ahora su vínculo con el proyecto Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental. Mi experiencia en lo orgánico es que no se utilizan fungicidas ni químicos y eso hace que la tierra se proteja y se cuide y también se proteja todo lo que es la naturaleza, como las abejas, los pájaros que polinizan. Y además llegan los productos totalmente libres de químicos a los consumidores. El cambio climático se debe a la deforestación que el hombre está causando en la naturaleza, a la contaminación de los ríos, de las quebradas y a la sobrepoblación y a la industria. Por parte de la alcaldía, para mí hace falta el transporte, porque deberían de subsidiar el transporte para uno bajar sus productos a traerlos aquí al parque principal. Y también yo traigo huevos, tanto de gallina como de codornil. Señora Gloria, una pregunta, ¿qué nos propone a las personas, a los ciudadanos de Sintalcá? Primero, cambiar la mentalidad del ser humano, porque si no cambiamos la mentalidad, de nada nos sirve todo esto que hacemos día a día, dos o tres personas no nos sirve de nada. Entonces, lo segundo, tratar de proteger la naturaleza y tercero, reforestar. Sin reforestación no hay nada que valga. Ingeniero Henry Chacón, ingeniera Liana Fouken, buenos días. Estamos aquí para presentarles a ustedes cómo ha sido la experiencia con la Fundación Planeta Vivo, de la que ustedes hacen parte, el trabajo que ustedes han estado realizando aquí en Tinjacá, que hemos estado compartiendo con el colectivo ambiental de Tinjacá, con Coatí, este mercado orgánico, tantos temas que necesitamos trabajar en Tinjacá con la comunidad para realmente reaccionar ante el cambio climático, ante la pérdida de los recursos naturales que ustedes tienen tan claro, que ustedes lo entienden tan bien. Bueno, muy buenos días. La experiencia ha sido muy positiva, muy significativa. Nosotros como Fundación hemos estado apoyando proyectos de este tipo en diferentes municipios. Desde luego, en Tinjacá es mucho más significativo, porque en lo personal es mi tierra, es mi pueblo, y estábamos buscando conseguir este tipo de proyectos, trabajarlos, apoyarlos, acompañarlos y aprender, porque esto es un aprendizaje diario, tanto de la parte técnica como de la parte empírica, y lo que se busca es ir dinamizando este tipo de eventos a través del fomento de la agricultura orgánica, de las huertas agroecológicas, de la producción limpia, para poder obtener como frutos este tipo de mercados. Hoy en día el enfoque que se le da es un mercado campesino, pero busca que trascienda en el tiempo a hacer un mercado agroecológico, un mercado orgánico, donde todos los productos que se presenten acá tengan un origen agroecológico y una producción orgánica, que se incentive también a los habitantes del municipio a que le compren a sus mismos coterráneos, a evitar ir a grandes distancias, a conseguir productos de pronto que tengan agroquímicos, y con este evento de la pandemia pues estamos aprendiendo a reinventarnos. Entonces acá lo que se busca es que los tijaqueños le compren a los tijaqueños, que se les dé un enfoque de producción limpia, de seguridad alimentaria, hemos estado trabajando con el colectivo ambiental apoyando también la parte de producción agroecológica, nosotros desarrollamos un proyecto de huertas caseras, se vincularon más de 120 familias este 2020, lo que se busca es aumentar para los siguientes años el número de familias involucradas y asimismo que este mercado campesino se vuelva propio, se vuelva endémico y que la gente también lo conozca, no solo acá en el municipio, sino en otras regiones del país. Bueno, la verdad ha sido una experiencia como profesional muy grata, hemos logrado trabajar con las comunidades, de pronto comunidades que no tienen muy en claro el tema del cambio climático, sí, se ha logrado llegar a ellos, se ha trabajado con las huertas agroecológicas, ellos han aprendido, pero nosotros también hemos aprendido, o sea es un aprendizaje mutuo, la verdad para mí ha sido gratificante y pues esperemos que todo lo que se ha hecho tenga sus resultados. Seguir trabajando en el tema, de verdad creo que es un municipio que está adelantado en la agroecología y sé que si se sigue trabajando se va a lograr muchas cosas, pues porque prácticamente la agroecología va a ser el pilar del futuro. Y queremos solicitarle de pronto un apoyo a las entidades, a la alcaldía, a organizaciones para que se les incentive a los campesinos, a las personas que vienen a participar en el mercado, se les incentive con unas semillas, con un insumo, con algo para que eso los anime a venir a su mercado, a traer los productos, a cada 15 días a traer ahí su producción de la finca y a seguir cultivando, a seguir produciendo para que haya continuidad en el mercado. Trajimos empanaditas hornadas con carne y alfajores rellenos de arequipe y el arequipe se echa en casa. Son deliciosos alfajores. ¿Cómo le ha parecido el mercado campesino, la idea del mercado campesino? Bien, gracias a Dios, ya que así en estos tiempos que están difíciles, pues los campesinos también pueden sacar sus cositas que son orgánicas, que es muy bueno para la salud y ayudarse de esa forma también. Y nosotros pues, una ventaja muy grande porque como tenemos varias niñas en la fundación, de esa manera sacamos algún fondo para poderlas ayudar. Sí señor. Nubia Salinas. Bueno, doña Nubia, cuéntenme de aquí, ¿qué trabajo aquí va a vender estas cuajadas que se ven deliciosas? Traemos cuajadas, traemos mermelada, traemos mute y traemos tomate a campo abierto. Me parece bien porque uno puede sacar los artículos a nuestro pueblo. Gloria Ayagama de Providencia, buenos días, señora Floralga Cortés de Providencia, muy buenos días, los dos con su huerto orgánico. Y Doris Gómez también, compañera de cuadritos, su huerto canto. Explíquenos cómo es, en qué consiste el chat. Bueno, este chat es un espacio comercial virtual que sirve para que usted desarrolle actividades comerciales o de intercambio o trueque de lo que está produciendo. Por ejemplo, aquí doña Gloria produce las... remolacha, remolacha, repollo y cebolla. Cebolla, pero ya la cebolla sí se acabó. Entonces, por ejemplo, la señora Gloria tiene esta producción y calcula el tiempo en que la va a cosechar. Bueno, la voy a cosechar en una semana o esta semana estoy cosechando. Entonces, como yo ya tengo proyectado eso, voy a utilizar el espacio comercial. Este espacio comercial primero reúne a los productores y luego empieza a agregar compradores. O entre productores también se puede dar el intercambio. Entonces, la señora Gloria nos muestra con una foto y dice... La acelga. Sí, acelga. Sí, señora. ¿La acelga? Sí, acelga. Entonces, ¿cuándo ya va a salir la cosecha la anuncio por el WhatsApp o cómo hace? Sí, por el WhatsApp. Dice, ¿ya tengo acelga? Sí, señor. ¿Y su acelga es orgánica? Sí, señor, todo orgánico. ¿Y esta? Esa es la lechuga. ¿También de su WhatsApp? No, ya es de ella. No, ya es de flor arma. No, ya es de flor arma. Toma una foto o puede hacer un pequeño video, como quiera, y ofrece el producto y las condiciones. Entonces, tengo para vender o cambiar. Como es, cada uno es independiente de su oferta. Ofrece las condiciones, o sea, lo tengo para vender, lo tengo para cambiar. ¿Es de precio o le ponen precio? Sí, exacto. Si lo tengo para vender a este precio, y lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, si yo tengo moto, puedo ofrecerles un plus y es que se lo puedo llevar, ¿sí? Ahora, yo les digo, ¿eso está entre el precio o tanto por el domicilio? ¿También del transporte? Sí, cada uno pone sus condiciones y con eso las personas que estén dispuestas a comprar o a cambiar, dicen, yo, yo, yo quiero, ¿sí? Lo que sí, pues, les pedimos es que realmente sean honestos en su producto, ¿sí? Es decir, este es mi precio que voy a manejar siempre, lo manejo aquí, lo manejo en todo lado. Si tengo huevos, esto, es decir, son orgánicos o son semi-orgánicos. Que las personas realmente sepan lo que están comprando y de la calidad, de tal manera que estén pendientes la próxima vez. Ah, doña Gloria está vendiendo, doña Flor, yo me apunto porque ese producto me respalda con la calidad. Y el sitio, pues, es, digamos, lo que nosotros hacemos es como crearlo, crear ese espacio virtual, pero el uso se lo dan cada uno, tanto los que compran como los que venden. Muy buena la iniciativa. Flor Alba. Doña Flor Alba. Lechugas orgánicas traen, Marta, pero no me quedan sino ya. ¿Cómo le ha parecido la experiencia? Muy buena, muy buena y ojalá que sigamos en este proyecto, ya que la señora María Clara es quien nos hizo este buen proyecto y que sigamos y que incluso hayan más personas, más vecinos que puedan ingresar también, porque hay muchas personas que me han dicho que quieren ingresar a este proyecto. Muy buena.